El monstruo que viene ganando, como una bestia, la biología, el biólogo auspiciado por Pfizer con millones de dosis y ahora no se ve cuáles, suero se da a él en vez de vacunas. Mirá, cayó un pollo así ya. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, biólogo? Mirá ese alfil que tenés, no sirve para nada. Desarrollo, maestro. Sacá el caballo y reciclá. No ves que estás perdido, ya estás perdido igual. Reciclá que el pincho. ¿Lo ves que no juega? Ahí va, hacelo jugar. ¿La viste de todas las partidas? No, 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 miré, son los... Ojo ahora. ¿Viste a King Kong? Linterna lo mirá. Linterna miraba a King Kong antes. Le gustaba tanto el toro y la monachita. ¿Qué aparecen ahí? ¿Qué aparecen ahí? ¿Sabes eso? ¿Qué te dice? Mira cuál es. Pero vos mirabas todo. Porque ve, 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 los tipos, las caras. Está bueno, sí, está bueno. ¿Cómo mirar acá? ¿Ves algo de ches o de ches? ¿Algo de ches? ¿Algo de ches? ¿Eso? Hay un montón que juegas. Sí, sí, sí. ¿Se juega eso, biólogo? ¿Cómo lo sé? Ahí veo, ese, las ilegales de los... Ilegales, yo poné ilegales de los... Bueno, ¿qué obliga? ¿Qué obliga? Las caras de los locos cuando hacen las... ¿Ves las caras? Se fue, se fue, se fue todo. A tenis, ve, es que paró, te paró. Carcel, carrera, ahí la de carcel. Carcel tocante. ¿Querés instalar, biólogo? Puede ser, ¿por qué no? Podés instalar un... ¿Podés instalar un lindo burricol ahí? Puede ser, puede ser. ¿Cómo puede ser? Mirá, te viene a buscar, linterna. Ahí vienen tus amigos, linterna. Mandó la ambulancia a psiquiátrico. Ya bajan, ya bajan los camilleros, pa' vos. Anseolíticos, ansiolíticos. Eso es lo que estás pidiendo a gritos, pero no te dan. Lo metió igual, ¿eh? Sí, 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 sí. Eso entra. ¿Eso entra? ¿Esto entra o entra? ¿Y eso qué es? Nada. Eso no es nada. Se fue. ¿Eso también se va? Sí, se va, se va, se va. Sí, 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 sí. Se va todo, se va todo. Se va todo, se va todo. Mirá, se enroscó. No, viste que la... Tirá el enlace. Sí, sí. Ya. Ah, no querés. No le cambies nada. No, obvio que no. Buscá entrar allá. Sí, entrá allá, entrá allá y lo reventás acá. ¿Y tú, papá? Acá lo reventás acá. ¿Te entró, mamá? Ojo, ojo. No sé cuánto. Algún día... Ah, no, no. La dura, la dura, la dura, la dura. Sí, sí, sí. Ah, no, no, no. Estaba, estaba, estaba. Ahí va, la que te dije, el peón. No, no. ¿Qué es eso? Es tiempo atalado. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se viene. Se viene, se viene. Golpe de estado. Cambiale todo. Golpe de estado, Uruguay. ¿Qué es esto? Oh, sí, 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 biólogo, sí, biólogo. Las fuerzas comunistas se han ponido en el país. Increíble esta partida lo que ha sido esto. Pero no solo juega en San Rambo. ¿Qué es la ambulancia? Sí, esto ha sido. Ya te dijimos que en la ambulancia le viene a buscar a él. Le dieron mal la dirección. Le dieron mal la dirección. Está recorriendo ahora. Mirá. Oh, y eso. Igual. Claro, claro. Pero no, pero no, pero no. Mira, dice que el motor se ha comprimido para el siguiente. Porque lo está con el siguiente. Y lo está con el siguiente. Y lo está con el siguiente. Y lo está con el siguiente. Mirá. A ver. Mirá. Más. Más presión. Ahí iba a agarrar la tira. La tocó, la tocó. La tocó. Dejá, 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 dejá. Pégale un toquecito. Ahí, ahí, un toquecito. Un toquecito. A ver qué pasa. Qué partida que hizo el biólogo acá, eh. Qué partida que hizo el biólogo acá. Ojo, monstruo. Está perdido, monstruo. Está haciendo una posición de emergencia. ¡Oh! Vení que te necesito. Vení que te necesito. Vení que te necesito. Pero mirálo. No, mirálo. Se acaba, amigos. Esto se termina. Y a qué hemos checado. ¿Cuál es la extrema? La feder es la parte cómica. Sí, sí, sí. Mirálo. Y la vio. Y la vio. Pero. Bueno. Terapia intensiva. Terapia de grupo. Y ahora la super, 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 durex. Esa es la super durex. Sí, esa es super durex. Y el tiempo, ¿cómo andamos? Ay, ay, ay. Seguimos tocando. Y ahora, ya ahora me parece que no sabe lo que hacer, eh. Ojo, 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 ojo. Aquí, los Sultanovsky. Vamos, Sultanovsky. Otro hack, Sultanovsky. Se fue, eso, se fue. No aguanto más. Comete todo. Tira, huele. Pero tiran todo. Tira todo. Comete todo lo que veas. Pero eso no. En vez de comer, ¿qué es que tiene a la vista? Cualquiera. Mirá, eso sin hack. Sí, sin secure, dale. Me voy. Otro pollo. Caen los pollos. Mirá, mirá. Cualquiera, muy bien. Los están polleando. Sí, sí, comé, comé. Entregar a Torre igual, dale. Entregar a Torre. Mirá, mirá, mirá. Una luz. Ojo, ojo, Jaime. Ojo, 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 Ojo. Mirá, mirá, mirá. La gran pirateada, señores. Hola, hola. La pirateada. Qué pirateada más espantosa, viejo. Horrible es esto. Ha sido espantoso esto.